...estamos haciendo una jornada de judo... ...organizada por el Ayuntamiento de Arteixo... ...que es la Escuela Deportiva Municipal... ...es una asuntanza donde todos los años... ...participan 200 niños... ...en una pequeña competición de judo... ...con edades, niños hasta 12-13 años... ...primero agradecer al Ayuntamiento... ...porque creo que es el Ayuntamiento... ...donde más niños hay haciendo judo... ...por lo menos de Galicia... ...darles las gracias por su confianza en nosotros... ...en todos los profesores de judo... ...de la Agrupación Deportiva Miguelito... ...y luego pues los padres... ...por agradecerles pues su asistencia... ...y a los niños que son los participantes... ...la felicidad que ellos transmiten... ...una competición muy bonita para todos ellos... ...y creo que la están disfrutando". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!